Bueno, muchos niños que pasan hasta cinco días a la semana en guarderías y los expertos han descubierto un enemigo oculto en muchos, pero muchos centros de cuidados infantiles que pueden causarle serios problemas de salud. Vamos con Nicole Suárez que tiene más. Cantan, bailan, ejercitan sus pequeños pulmones, pero en vez de respirar aire puro, es posible que respiren toxinas en el ambiente. Se están desarrollando, entonces tenemos que asegurarnos de crear un ambiente en que puedan ser lo más saludables posible. El peligro existe en compuestos orgánicos que fácilmente se convierten en vapores o gases, escondidos en los productos más usados como los de la limpieza. Todos estamos expuestos, están en productos de cuidados naturales, en perfumes, en fragancias, materiales de arte y hasta marcadores para el tablero. Una exposición continua a químicos como el veceno, que se encuentra en pinturas y pegamentos, puede provocar confusión, mareos y aceleramiento de corazón. Por eso, investigadores de la Universidad de Missouri desarrollaron una herramienta para medir la calidad del aire en los centros de cuidado para los niños, usando diminutas pompas de aire para recolectar pruebas que son analizadas en el laboratorio. Llamamos a este instrumento nuestra nariz eléctrica. Lo alarmante es que los científicos encontraron más de 40 compuestos volátiles en los centros de cuidado, ligados a problemas de salud a largo plazo y que pueden impactar el desarrollo de los niños e incluso su comportamiento. Muchos de estos compuestos vienen de materiales escolares a base de aceite y productos de cuidado personal como el esmalte de uñas. La buena noticia es que hay pasos que puede tomar para proteger a su hijo. Sería inteligente reducir la exposición. Como comprar filtros de aire contra el carbón, productos de arte que no son tóxicos o sencillamente abrir una ventana. Esto ayudará a que su hijo respire aire fresco y que usted también respire alivio. Hay una variedad de plantas que se pueden poner dentro del salón para reducir el efecto de estos compuestos químicos que también pueden ser emitidos a través de las pinturas y hasta los muebles. Por eso es muy importante tomar esto en cuenta antes de inscribir a su hijo en una nueva cuardería, Mari. Tantas cosas que hay que tomar en cuenta, es una gran responsabilidad. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole.